¡Bienvenido a Cosplay Factory! Ahora vamos a ver los imanes de neodinio, estos imanes destacan por su gran potencia, ya que aunque sean pequeños se consigue una atracción muy fuerte, esto los hace ideales para realizar cierres en brazales o perneras. En este caso yo los utilicé para hacer el brazal de magneto, los imanes están colocados en la parte lateral, en los dos lados, además le añadí una chapa metálica para reforzar toda la unión. Ahora vamos a ver las ventajas y desventajas de este tipo de cierre, como ventaja podemos destacar su gran fuerza de atracción, además al ser tan pequeños son mucho más fáciles de ocultar y conseguir de esta manera un cierre oculto. También son fáciles de adherir a cualquier material, los puedes unir tanto con cola de contacto como con pegamento instantáneo universal. Ahora vamos a ver sus desventajas, a la hora de colocarlos por pareja tienes que tener en cuenta la colocación de los polos, ya que puede ocurrir que coloques los imanes en su sitio y cuando los vayas a unir estos no se atraigan. En comparación con los otros dos tipos de cierres, este es más caro, no soporta bien la torsión, lo que implica que si lo llevamos en una pieza que lleve mucho movimiento, es muy probable que los imanes acaben separándose. Ahora vamos a hablar de las tiras de velcro, el velcro consiste en dos tipos de tela que tienen distinta ordimbre y que al unirse y presionar sobre ellas quedan enganchadas entre sí. En este caso yo lo utilicé colocándolo en el lateral y cortando dos tiras finas para que así el cierre fuera lo más disimulado posible. Ahora hablemos de sus ventajas, es un material económico, es versátil, se puede colocar de diferentes maneras en la misma pieza, es fácil de colocar, posee una gran fuerza de agarre siempre y cuando las dos superficies sean lisas, lo puedes comprar por metros. Ahora hablemos de sus desventajas, tiende a acumularse pelusilla en sus bucles, lo que provoca que con el tiempo estos pierdan parte de su adherencia, los bucles pueden alargarse con el paso del tiempo, lo que provoca también una pérdida de adherencia. Se puede quedar pegado o adherido a otras piezas del propio cosplay, pudiendo dañarlas a la hora de quitarlo, como por ejemplo las mallas de licra, absorben la humedad por lo que si lo tenemos en contacto con la piel, es muy probable que acabe oliendo mal. Si las piezas a unir son flexibles, como por ejemplo la solapa de un bolsillo, la unión no será tan resistente y podrán separarse con mayor facilidad. Ahora vamos a hablar de la cremallera, también conocida como zíper o cierre. Es un dispositivo dentado que se utiliza para unir o separar dos piezas mediante la acción de un tirador. Si queremos que nuestra pieza quede lo más ajustada al cuerpo posible, es una de las mejores opciones, ya que no solo se amolda a la pieza, sino que le añade un extra de dureza. Si hablamos de sus ventajas, cabría destacar su precio económico, la posibilidad de conseguirla en metros y poder cortarla a la medida necesaria y lo fácil de su colocación, ya que podemos coserla a la pieza o pegarla con la ayuda de la cola de contacto. Si hablamos de las desventajas, podría decirse que de los tres tipos es el más complicado de reparar. Puede oxidarse. Además de los tres tipos, es el que es más visible y por lo tanto el que es más difícil ocultar. Y bueno hasta aquí el tutorial de hoy, espero que te haya gustado y que te sirva de ayuda para tus próximos cosplays. Si te ha gustado el video, dale a like. Si te interesa lo que hago, puedes apoyar el canal a través de Paypal o Patreon. Si tienes alguna duda, deja un comentario. No te olvides de suscribirte y nos vemos en el próximo tutorial. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!